Tú no metes cabra, Saraman biche Tú no metes cabra, yo también tengo sicario Famoso y millonario, cabrón yo no tengo adversario La nueva religión, rezame un rosario Gucci, Rada, Louis, B Me extrañaron, ya volví El más hijo de puta encima de un B Tú no metes cabra, Saraman biche Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby